Bueno, primero agradecer la visita del arquitecto Daniel Chahín, como Secretario de Obras Públicas de la Nación, visitándonos acá en nuestra ciudad y haciendo un punteo de las obras que estamos trabajando y de los proyectos también de futuras obras que estamos trabajando. La verdad que desde que asumimos y desde que tomamos contacto con la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, siempre hemos tenido un excelente vínculo, siempre hemos potenciado el trabajo en conjunto entre la Secretaría de Planificación nuestra y la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. Y la verdad que estamos llevando adelante, primero, obras que estaban paralizadas, que se habían recibido en la gestión anterior y que con muchos problemas administrativos, muchos problemas financieros, donde con atraso de planes de trabajo, cuestiones financieras que hacían que haya cierto desfasaje, hemos trabajado fuertemente para resolver esos problemas. Ya resuelto esos problemas y con las obras en marcha, que ahora vamos a ir a recorrer con el arquitecto, nos pusimos a trabajar en nuevas propuestas y nuevos proyectos para todos los vecinos de General Rodríguez, siempre apuntando claramente a obras de saneamiento, a obras hidráulicas, y bueno, en el caso de General Rodríguez, también trabajando en algunas obras que tienen que ver con la salud, y en el Hospital Vicente López, en un proyecto, primero se recuperó la obra de la nueva Guardia de Emergencias y ahora trabajando para ver si podemos concretar un nuevo edificio para el hospital. Pero la verdad, seguimos con la premisa que nos marca el Presidente de la Nación, de priorizar las obras que necesitan los vecinos, y las obras que necesitan los vecinos de General Rodríguez son obras de saneamiento, por eso tenemos en marcha obras de agua, ya hemos dado inicio a tres obras nuevas de agua, dos en barrio Villa Bengochea y una obra de agua en el barrio Parque Rigoyen, se van a beneficiar con esa obra, más de 7.000 vecinos, y después, bueno, avanzando fuertemente con las obras hidráulicas, para que General Rodríguez no tenga más problemas con las inundaciones y los vecinos puedan dormir tranquilos cada vez que se escucha llover o hay alguna alerta de tormenta. ¿Habló de un nuevo edificio para el hospital? Se está trabajando en un proyecto de eso, ya lo habíamos anunciado, somos muy cautos con Daniel porque queremos tener todo definido para hacerlo público, pero la realidad es que el trabajar en equipo, la provincia, la Nación y el municipio, y una de las prioridades que manifestó nuestra gobernadora, la licenciada María Eugenia Vidal, que es la salud, y una de sus recorridas de campaña, que bueno, me recuerdo que fue justo el día de cumpleaños, entonces sé que hace un año, porque fue el año pasado, ayer fue el cumpleaños de la gobernadora, sé que hace un año estuvo con nosotros viendo la situación crítica del hospital. Hoy somos gobierno y hoy vemos que ya tenemos aproximadamente de inaugurar una nueva guardia de emergencia y hoy vemos que ya estamos trabajando también en un proyecto de un nuevo edificio para que haya una solución definitiva. Los tiempos administrativos son largos, hay que trabajar fuertemente en la planificación y por supuesto definir las partidas presupuestarias, pero la decisión firme está de la gobernadora y por supuesto del presidente de la Nación, que bueno, ha dispuesto todo el equipo profesional de primera que tiene la Secretaría de Obras Públicas de la Nación a trabajar en conjunto con nuestro equipo técnico también que hemos profesionalizado y que creemos que en la primera vez en la historia de General Rodríguez, un equipo técnico en la Secretaría de Planificación de Obras dotado con tanto personal técnico, con tanta experiencia y tanta capacidad.